¡Ja, ja, ja! ¡Porque no me reconozco un sorte! No me lo creo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Yep! ¡Muy bienvenidos chicos! Soy Nefarius, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy chicos, voy a dejaros un resumen de lo que pasó ayer, ¿vale? Nos pusimos 7-Xus y yo a jugar al Monopoly Y como ya sabéis, Mordor, ¿eh? Mordor de mi corazón Intentamos ganar la partida Y vais a ver qué cosa tan épica No sé los cachos que voy a dejar del vídeo, pero bueno, solo espero que lo disfrutéis Y recordad que si queréis que siga haciendo cosas con ellos Con todos los arqueanos Los sexys arqueanos Dejando ahí un super like, suscribiros todos aquí abajo Y nada, dentro de vídeo Estas partidas son rápidas Son muy rápidas estas, porque es super mega ¿Qué haces con este? Échalo, échalo, échalo Yo no quiero decir nada, pero acaba de quedar claro Como Nexus ha necesitado que alguien le venga a ayudar Sí, sí, ayuda No sé quién es el chaval este, es un chaval que una vez se unió Se ve las puertas de Mordor Están abiertas para ti Para festejar que ganaste, que se ve Se cante una de Sergio Dalma Se cante una de Sergio Dalma, se ve Claro Encima tengo que contentarte a ti Por haberme ganado Encima me gana el tío Conténtame, se ve Conténtame Ojo, mira que pedazo de número Encima con todo el hack Es que flipo, tío Venga, Faragel ¿Qué es que eso te tiene, hermano? Es que de verdad, tío Es muy heavy, hay que tengas tan mala suerte Ya lo sé ya Dicen por aquí Tú, Nexus, tú Ponen Ojalá pierda hasta el pan cuando lo compre La envidia es muy mala, la envidia Y los ganadores como yo No tenemos Maraco No tengo rencor Uy, segundo Uy, último ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Usa el Xbox de la tienda de Fortnite Ahí estamos, Jesús Ahí estamos Xbox de la tienda de Fortnite En las dos partidas He empezado yo último, tío Toma, jepe Te hago con el dado Mira, pues no vas a comprar ni una casa Ni una casa Sí, mira, compro una No Mira Ah, pues no La cárcel Aparte Te voy a enseñar cómo se juega esto, hombre Mira, bomba En la siguiente ronda tenemos un dado rápido cada uno Que podemos comprar casas súper rápido Y caemos en casas súper fácilmente O sea, ya veréis Mira, ya estoy empezando a comprar Minas Tirith No pasa nada Lo importante no es cómo se empieza Sino cómo se acaba, se ve Vamos a fingir que este es un bot, ¿vale? Este chaval Es un bot, ¿vale? Seguro que lo tiene que comprar Nexus Y le va a dar las cosas cuando se pide Ahora le envío un mensaje Espérate, le voy a decir Bueno 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 No le envías nada, Nexus, estate quieto Quiero, pero ¿por qué todo el mundo estaba ocupando? Nexus, ¿qué estás haciendo? Estate quieto No Nexus No he hecho nada No he hecho nada Estás escribiendo que te estoy escuchando Estoy escribiendo en el chat mío Los cojones Sí, sí, en tu chat, claro Mira cómo aplaudió en plan de Ah, me ha pillado, ¿sabes? ¿Cómo le conozco? ¿Cómo? ¿Ya le conocemos ya o vamos? Venga, va Toma, doble ahí Vemos Venga, va La naranja para mí Qué guarro es Qué guarro es Si no compro propiedades baratas No las compro propiedades baratas Solo las caras Solo propiedades claras Mira, mira, mira Mira cómo compro propiedades Y nadie me para Nadie me para Ahora gana el botazo, ¿eh? No, no, no es un bot Es un chaval, de verdad Aparta, que me toca a mi gato ¿Quién es Izuko? Un bot ¿Eh? Un bot Es un bot, es un bot Vale Vamos comprando las mismas, tío Vamos, vamos allá Aparta que voy Ah, sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo ¿Quieres hacer todos conmigo, Saber? ¿Eh? Lo, lo ¿Qué? Ahora mismo no ¿Por? Nada, nada, nada Simplemente Igual Te apetecía hacer tratos ¿Sabes? ¿Y eso? Mira Mira Qué suerte el tío, macho Perfecto Qué suerte que tienes, tío Nefa Nexus está con el bot en stream Hola Vaya Vaya pilladita Vaya, vaya, vaya Vaya pilladita Te han pillado No sé de qué me estás hablando, Nefa Por eso De repente ha aparecido alguien No es que se haya unido solo No, es que Nexus le habrá dicho Que se una Sí, sí Qué casualidad Que es un bot Es un bot, Nefa Qué marranote Qué marranote Que es un bot, Nefa Sí, sí, sí Sí, sí, un bot Me toca hasta mierda, tío De verdad Casco de juego Cómpanlo, cómpanlo, Nefa Cómpanlo Por supuesto Ah, que vais juntos Vais juntos No, 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 no No, yo, Nefa Me está dando la idea De que vais juntos, eh Vale Vamos, da otra amarilla La primera vuelta La primera vuelta Dos amarillas, loco Joder, flipa Venga, venga Venga Y está con el bot Dice Yo no lo controlo Al bot este Él va solo Hace lo que quiere No, claro No lo controlas tú Porque es tu colega Jugando ¿Qué dices? Es Nexus Es Nexus Jugando con el móvil Seguro ¿Seguro? ¿Te imaginas? ¿En serio? ¿En serio? No soy yo jugando con el móvil Sería buena esa, eh Ya verás Qué casualidad Que el Izukuwa este Izukuwa Pero si ya lo metiste una vez A este hombre Ya verás Que se lo va a hacer Tratos con él Qué casualidad Seguro Ya verás Qué casualidad Que casualidad Que tiene una amarilla ¡Eeeeh! Frank, muchas gracias A poner Bienvenidísimo Esta tira te lo dedico a ti Nefa Apúntatelo Apúntalo, Bruno Está apuntado Apúntatelo Ya verás Segurísimo Sería típico de Nexus, eh Sería una típica jugada de Nexus, eh Bueno, voy a acertar No, no, no No, no, no Me voy de la partida, eh Me voy de la partida Nexus HD Nexus HD Como acepte Me voy de la partida Me voy de la partida Nexus Yo voy a acertar Nefa No vamos Cogemos nuestros cuchillos Y nos vamos Como acepte Nos vamos Es una oferta Bastante buena Vaya Claro Qué casualidad No Qué casualidad Qué casualidad Qué rechazada escondía. Vosotros vais juntos, yo voy con él también. ¿Eh? Listo. Ahora, cuando vosotros íbais juntos, no, no, pero ahora que voy con él, sí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Esa doble moral? ¿De dónde viene esa doble moral, eh? Ha reconocido igual con él, ¿eh? Ha reconocido igual con él. Nexu, sin caras, he disfrutado de tu contenido desde años. Y es mi primera donación, guapo, se ve. Es verdad. Nexu se ha auto-rechazado con la tablet, el dado ahí. Rechazar. Que no estoy jugando con la tablet, que es un chaval. Ya, ya, ya. ¿Qué haces? ¿Qué le da? Luego, si está un tal Carlos, déjale ahí que juega, ¿vale? Sí, y un tal líder aquí también. Si está un tal Nefasofa, déjale ahí que juega, ¿vale? Nefasofa. Nefasofa. Me voy, ¿eh? Vaya, otra vez. Me estoy yendo, ¿eh? Me estoy yendo, ¿eh? Ah, ya. Me estoy yendo, ¿eh? Estoy en el escape puesto. Yo también, mira. Escape. Bueno, que si no, no lo veo. Salir. Tú mismo, ¿eh? ¿Qué está haciendo este chaval? ¿Sabe cómo va el juego? ¿Qué casualidad, eh? Que ha rechazado de golpe. ¿Qué warrington? Streamer sniping. Streamer sniping no se vale, ¿vale? Nos están chivando por ringanillos. ¿Qué warrington? ¿Qué warrington? Streamer sniping, solo digo eso. Me estás haciendo metagaming. Me estás haciendo metagaming, tío. Eso no se vale, macho. Metagaming, tío, macho. Que de verdad, ¿dónde hemos llegado a parar, chicos? ¿Dónde hemos llegado a parar con esto, eh? Mira. Me cago en la leche, tío. Ahí, paga. Pues listo. Moroso. Me cago en la leche. Moroso. Guarro. ¿Está para móvil? No, no está para móvil. Se ha bajado un emulador. Se ha bajado un emulador. Un emulador de móvil. Mira, qué casualidad. SB te ha cobrado seis. Anix durante la he cobrado cinco cuando ha pasado. Qué casualidad. Sí, sí. Un euro más. Cómeme la tija. Un euro más, ¿sabes? Dice, así me gusta que me paguen, tío. Le habla y le dijo que rechazará la oferta. Pero qué chivatos, qué chivatos. Mira, mira, mira. Nexus le ha dado diez. Le ha dado once. Y por decírmelo. Nexus le ha dado uno más, eh? Quiero decir nada. Son tramposos, tío. Ah, o sea, Nexus trae a un tercero para que le ayude y somos nosotros los tramposos. Sí, pero si no se los veis juntos, si veis juntos vosotros. Ya voy yo con alguien, ya voy solo. Pero si nosotros estamos yendo a nuestra bola, todo el ruego. La otra partida habéis ido juntos los dos, tío. Porque te está conociendo la mente, para que te comas tú mismo y te caigas. ¿Qué hablas? No se venía a hablar, se ve esa. Pero yo no se vería a hablar. Pero lo que sí que tampoco sé hacer son trampas como haces tú. ¿Perdona? ¿Perdona? Habla de que le ha pagado 900 pavos al Nefa por comprarle dos propiedades de cita. Es 900, le he pagado 700. ¿Por dos propiedades de mierda? Que estaban hipotecadas. Eran dos sub-propiedades. No estaban hipotecadas. Estaban hipotecadas. No, a que no le va. No. No estaban. Sí que estaban hipotecadas. No. No, el que le ha vendido hipotecadas eres tú, que le has vendido a la roja hipotecadas. Es verdad, es verdad. Una cosa te voy a decir. Tengo tres pistolas. Tres pistolas tengo. Tres pistolas tengo. Pero no tienes balas. Hala. Toma, otra rosita. Venga. Es verdad, así no puedo jugar. Lo estáis viendo todos en directo. Es que si no tengo un aliado, pues ¿qué hago? No he reconocido. ¿Quién es el de morado? El del morado es un compinche de Nexus. Que se ha traído para poder ganarnos. Es Nexus con el móvil. Se me ha dado antes a los… Es Nexus con el móvil y la tablet a la vez. Espérate, que le ha dado a la mesa y se ha desmuteado. Espérate, que le ha dado a la mesa un golpe en el final broma y se le ha ido el piquillo. No ves que lo habla. ¿Lo ves ahora? Es que lo ves. ¿Ahora me oís? Sí. Sí, Fuko. Digo… Le he pegado a la mesa y me he desmuteado sin querer. Sí, sí. Lo he imaginado. Esto es tan sensible, esto. Vamos allá, vamos allá. Un 6, listo. Mira, te tiro el gato. Hippie, que eres un hippie. Toma, un 6 ahí. Sí. Toma, apágale a tu coleguita. Págale a tu coleguita. Porque le pago a mi amigo, así que estoy contento. Sí, sí. Y cuando te gane, también. Yo se lo doy. Sin reproches, sin temores. Se lo doy ahí. Mira, me ha tocado autobús, hermano. Sí, autobús. Pues a ver si viene caco y te estampa con su colegio. Es probable, es probable. Puede pasar, puede pasar. Uh, sí, 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 sí. Venga, la roja. Que no se van, eh. Qué tramposo, tío. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Venga, ya. Ay. Mira, 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 mira. Ya verás, ya verás. Estación de trenes. Esa estación me la va a vender a mí, después. Hostia, es que si revistas el micro. No, no, es que no le he dado al micro. Lo he dado aquí en la mesa y al vibrar, el micro ha hecho y se ha desmoteado. Menuda debilada de que demente que te hacen. Sí, sí, es que no paran, eh, tío. Tramposo. Me llamo tramposo. Han estado toda la partida de antes juntos contra milotos. Sí, que está hablando de qué habla. No, no, sé perfectamente de qué hablo, Nefa. Lo sabes perfectamente. Yo estoy flipando. Sí, estoy flipando que no he comprado nada en 200 tiros. Yo estoy flipando, de verdad. Ojalá se te caiga el juego y todo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Ojalá se te vaya la luz de casa. ¡Ojalá se te vaya la luz, hippie! Eso. Pues no pasaría nada, hippie. ¿Sabes por qué? Porque tengo un SAI y no se me ha apagado el ordenador. Pues ojalá esté roto y no te esté cargando nada. Exacto. Y te explote ahí. Pues no explotan los SAI, no explotan, idiota. Es que no. Ya verás tú. Ya verás tú cuando vayamos a tu casa. Si explotan los explotan. Ay, Dios mío. Dime su HD que en Navidad nos enseñaré a hacer un pavo relleno. Sí, sí. ¡Ostras! Un SEBE relleno de algo, pero no un pavo. A ver. Solo recuerdo que SEBE y Nefa la chuspan y son unos envidiosos. No sé, son unos envidiosos. Vaya. Ahora 10 años llegan. Sí, ahora somos envidiosos. Ahora, dilo a señalar. Tío, por favor, ¿puedo comprar algo? ¿A la cárcel, hippie? Sí, sí, sí. No, no. Es que de cabeza. Es que de cabeza. Es que increíble. No ha comprado nada. Nada, nada, nada. Una casa y te rebote. Nefa, te compro una estación de trenes por 200. ¿Qué te parece? ¿Qué haces? Nefa. Es casi bien molo, pero no. Uy. Va a pasar unas noches en la cárcel, ahí. Ojalá llegue la vecina y le pegue ahí en toda la boca. Ojalá. No va a venir la vecina, porque ya no tengo problemas con la vecina, ya. Ojalá te denuncie, porque le ha... Ha semejado los grifos y le ha filtrado. Exacto. Y te has olvidado la leseña del horno y ha explotado. Ahí. Sí. Mira. ¡Petina! Buena noche, petina. Bueno, se la ha jugado. Se la ha jugado. Se la ha jugado. ¡Ojo! Mira, cae en la mía 50 por hippie. Vamos. Bueno, es pa' tirarte de calderilla. El que piensa se come un plátano en directo. No, hombre. ¿Qué? Se come a mi pija en directo. No, no, no hay problema. El que piensa se come un plátano en directo. Pues espero que sea lo hizo Q a este. Por otra cosa. Por Esquirol. Por ardilla. Pero si sois vosotros los que... Qué doble moral que tenéis, ¿eh? Los dos. A ver si va a ser cacón. ¡Ojo! Mira, mira, mira. ¡Míralo! Me voy, eh. En el momento en el que Nexus hace de cualquier tito de hacer... Cualquier cosa de la ardilla de sacanterado, se me va a caer cerrar el juego. No, yo estoy flipando ya. Yo que estoy flipando. ¡Qué tramposo es que soy! ¡Y que no compro nada! ¡Indamentable! Ahí, ahí, autobús, autobús. ¿Qué pasa con el autobús, eh? Ya verá, ya verá. Cuatro casillas, cinco o nueve. Cinco, cinco. Cinco, 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 cinco. Cinco, cinco. Nueve. Ahí. ¿Qué es lo que hará para comprar? Atentos, que voy. Estoy en la mismísima mierda. Todo lo del Izuku ese tendría que ser mío. Exacto. Está todo comprado ya prácticamente, Nefa. Está más muerto que vivo, o sea, literal. Nefa no tiene nada, ¿sabes? Qué más que va. Qué suerte, tío. Tengo 400 en un turno, bro. Venga, va, que es lo mismo que te ha pasado, tío. Tú, lo del Izuku este lo tendría que tener yo, tío. Mira el tramposo, tío. Mira el tramposo. Se llama Izukuá, eh. Pues el Izukuá es un tramposo. Sebe tiene una caja como la tuya, él no. Sebe no tiene caja. Sebe… Sebe de zapatos, la de Sebe. Me compré unos el otro día y… No sé la caja. Hola, hola. Dios mío, qué mala suerte, bro. Te lo juro, eh, tío. Te lo juro que qué mala fucking bitch suerte. ¿Qué pasa, Poke? ¿Cómo estamos? Vale, vamos allá. ¡Ojo! Un autobús. A ver. Dos, cinco o siete. Va, vamos a sacar un dos, va. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Por tramposo te están llevando a la cárcel! Pero nada que ver, tío. Nada que ver. Tramposo, tramposo, tramposo. Deja a mi colega, deja a mi colega, tramposo. ¡Ja, ja, deja a mi colega! Como si fuese una pelea de instituto. ¡Ah, tu colega! Como si fuese una pelea de instituto. ¡Bim, bam! Yo solo digo que sois unos tramposos. Yo jamás sería tramposo. Voy a hacerte una visita, tramposo. No me lo permite mi credo. Ya. Hacer trampas. ¿Qué credo? ¿El te invito al primer tonto que veo? Pero el que no lo he invitado, que se ha unido a él. Sí, 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 sí. ¡Cago en la leche! ¿Por qué crees que sea más amigo mío que tú y yo? Porque le caigo mejor, lógicamente. ¿Está bien en la cárcel, le fa? ¡Cago en la leche! Sí que ya no puedo comprar nada, así que... No, no hay nada más, ya. Las marrones quedan. Sí, vale, te voy a pagar, tío. Las naranjas, compradas. Las grises... Ay, no, es que tonto que soy, tío. Falta... Están compradas. Las amarillas, compradas. Quería pagar, tío. Las verdes, falta una. Y la otra, compradas. ¡Tramposo! ¿Es que no tengo nada? Mostras con Lexus, que la camarga siempre gana, sí. ¡Tramposo! ¡Daleciado! Pero es que si no he hecho nada... ¿Qué he hecho de trampas? A ver, dime. Me pica la garganta, Nefa. No sé si a ti te pica igual que a mí. ¡Sí! Es verdad, ¿eh? Será... Eh, tiempo. Ojo, hola, loco. Apenas he llegado a operar y no hay mejor manera que descansar. Que ahorita se le hagan hacer, loco. Pero de operar. Un doctor. Un doctor seguramente. Alejandro. Ojo, un doctor. No, que la habrán operado. O igual habrá operado. Un cirujano. O un cirujano. O igual ha operado una ardilla. Sí, casualmente se llama ahí, loco. No sé, igual es... 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 Operador de... De radio. Tío. ¿No? Vaya, no es casualidad. Se llevó la última. O... ¿Cómo se llama el que te opera a ti, Nefa? Eh... ¿Cómo se llama el que te opera a ti, Nefa? ¿Yo que se loco? Sí, tío. El que siempre te opera a ti. ¿Cómo se llama, Nefa? Mis... P. Y de apellido... Lotas. ¡Ostras! Es un buen... Es bueno. ¿Cómo es el que opera a los animales, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! Veterinario. ¿Qué es el veterinario, joder? ¿El veterinario, Nefa? Sí, sí. Sí, sí. Venga, vamos, va. ¿Qué es eso? Siguete. ¡Vamos! Tirón. Va. ¿Qué pasa, Seve? ¿Quieres comprarme la roja? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Quieres la naranja, Seve? ¿Quieres la naranja? ¿Para qué? ¿Para tener todas las naranjas? No. ¿No la quieres? Vale, pues no te la venden. Aparta, jepe. Te la iba a vender, pero si no la quieres, bro, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Estoy muy tranquilo, Seve. No te preocupes. Es el que parece ser que está nervioso. Para nada. Cuatro. No. Voy a mover uno y me va a salir suerte y me va a tocar algo espeluznante. Hostia, la gente que va a ir no es mía. Pues parece ser que no. ¡No, está en venta! Y me la compro. Adiós, bebé. Tenemos cada uno en las estaciones, ¿te habéis dado cuenta? Vale. No puedo estar más de partidas en las estaciones, tío. O sea, todas las estaciones son de este, tío. Venga, dale. ¡Dame, dale! Te toca a mi amigo. A mi compañero. Te toca. Vamos, de tu coa. Tú puedes. A ver, ten mi estaciones. Te lo dejo en prepararte, tu coa. No te cobro ni el RPF. Qué asco de persona. Yo no sé qué. En verdad estoy jugando por jugar. Porque es que yo, la verdad... El Nepa no tiene nada, el pobrecito. Mira, tú te cobro la barra, Nepo. ¡Ah, qué bien! A mí me ha aparatado el juego, Nepa. Qué asco de vida, hermano. Ya no es contento, ¿no? Ya lo es. Ya, pisito me va a poner. Vale. A ver, tres casillas. Cuatro casillas. O siete casillas. Pues no sé. Eh, cuatro. Venga, va. Seguro que tenías otros planes para este dinero. Te estás pillando bastísimo. Que flipas. ¡Ya voy! ¡Cobardes! No sé ni dónde me traen. Mira, me ha tocado el señor Monopoly. Creo que voy a empezar a hacer tratos ya. ¡Bomba! ¡A comprar! ¿Con qué vas a hacer tratos, Nexus? No sé... Qué casualidad que será con Izukua, eh. Igual no, igual no. Hombre, es que con Nefa no puedo dar tratos porque no tiene nada. Ya, ya, ya. Igual le cambio Izukua a la azul por la amarilla. Mira, una de bajita, Izukua. Ahí, eso va con... Azul por la amarilla. Con el 25% menos de... Eso es sin IVA, eso. Sin IVA. La azul por las dos amarillas mías. ¡Ojo! Las dos amarillas mías por su azul. ¡Ojo! 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 Cúqueme si me interesa, hermano. ¡Qué suerte, loco, tío! ¡Vamos, loco! ¡Ponme cosas aquí! ¡Ponme cosas aquí, por lo que me va a durar la partida! ¡Qué suerte tiene el Nefa, el desgraciado! ¡Uy! Se me ha ido esto un poco. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ponme tres hoteles! ¡Saludito a Kim! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Ya no hay más casas, no! ¡Nifa invierte en servilletas! ¡No servilletas! Bueno, ahora toca el momento de los tratos, ¿no? ¿Para de ser? Le estoy dando el escape, Nexus. ¿Qué pasa? Le estoy dando el escape. Bro, es un trato legítimo. Que yo le dé el azul y él me dé las amarillas. ¡Le estoy dando a salir! O sea, ¿me está diciendo que no puedo hacerle un trato justo con él? A pagar equipo. Le estoy dando dos casas. Dos casillas por una le estoy dando. Es un trato totalmente justo. ¿O no? Eso te hace una cosa, Nexus. Sí, tu conciencia, ¿eh? Tu sentido de la buena fe. ¿Te deja hacer ese trato? ¿Entonces qué hago? ¿Me muero de asco? ¿Entonces? No lo sé. ¿Tú solo, tu subconsciente? Hablará por ti. Si es lo mismo que haría con Severete, le cambiaría una naranja por las rojas. Bueno, yo quiero que me cambies... La naranja por una roja. La naranja por la roja, por ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo. Pero en vez de hacerlo contigo, ¿lo puedo hacer con él? Realmente. Vamos a ver. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Te ofrezco. Dos. Que tienen un precio de 540. Por... Un azul. Ah, no. Espérate, espérate. No, al revés. Esta. Espérate. Vale. Es un buen trato. Les estoy quemando una propiedad que vale 400 por una propiedad que vale 260. O sea, es un trato de la leche. Tramposo. Tramposo. ¿Qué? ¿Qué haces? Tramposo. ¿Tramposo por qué? No, ahora en serio. A ver, si lo hubiese podido cambiar contigo, igualmente. No, si es que le ha dicho lo de tramposo es lo de Google. ¿Hola? Perdona. El traductor de que ha puesto el EFAR. Así se construyen los pegados. Vale, no, entonces está bien así. Bueno, chicos. ¿Qué tal les va la vida? Pues súper bien. ¿Sí? Sí, que sí. ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, chico, un saludo, Cristina. Hasta mañana, un besito. Ahí va. Toma ya. Esto va a salir peor que Kaku. Un 9. Vamos, un 10. Vaya. Un 9, un 10. Me ha salido un 300. Un 13. No, señor. Al final nos gana el de zupo a este, te lo juro, tío. Al final nos gana todos, tío. Yo estoy a cero de pasta. No te veo ya, que estás a cero. Un 4, un 4. Joder, chaval, si un 4. Bueno, chicos. Ahora es cuando vine. ¿Qué hace? Ah, vale. Están poniendo casas. Vale, vale, vale. Ojo. Creo que no pagan a él, ¿eh? 1.300, ¿sabes? 1.300. Creo que no pagan a él y zupo a este, me parece a mí, ¿eh? Tío, me daría a encontrar hacks para este juego, te lo juro, eh, tío. ¿Cómo me daría a encontrar hacks para este juego? Tú mueres tan guarro. Hacks para el Monopoly, tío. Hacks para el Monopoly, bro. Venga, dale, hacks. Vaya. No me lo creo, pero si he pasado... ¡No! Me ha tocado un 3, tío. Es falso, loco. Gracias, caballero. ¿Cómo? ¿Esperate? ¿Le he vendido la casa? Ah, no, le he puesto el caso, no, vale, vale, vale. Vamos, Sebe, vamos, Sebe. 4 o 6. No, digo... Tú puedes, Sebe. 4 o 6, de fa. 4 o 6. Sebe, estás cambiando de lado. Claro, 4 o 6 son los que tendrías que pasar si quisieras tomarte unas vacaciones. Claro, claro, claro. Yo sé, tío, que las amarillas están súper bonitas en esta época del año, ¿eh? El autobús ese te deja donde le da la gana, tío. No, te deja en la de... En las dos que te has tirado. Si has tirado un 4 y un 6, te deja en... En un 10, o en un 4 o en el 6. Ojo, que en un trato. Te vende la estación por... 200, su precio original. El ex de la tablet, ¿eh? ¿Cómo controla? Que no soy yo cuando con la tablet. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Te ve? Que yo que... Es que no sé. ¿Qué? ¿Por qué creyó eso? Pues no sé, haz lo que te dé la gana, bro. No se lo des, no se lo des, que no tenía pasta. No se lo des. Nada me interesa. Ahí, estoy toforrao. Yo quiero casas y edificios. Joder, al tramposo. ¡Al pozo que me voy! Al pozo, al pozo. Venga, Nefa. Ahí he estado perfecto. Desde la varilla. ¡Oh! ¡Oh! No me lo creo, señor. ¡Oh, shit! Joder, ¿en serio? ¿No me paga? Flipping. ¡Ojo! 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 ¡Oh, cuidado! ¿El karma? ¡Muchas gracias, caballero! Paseo y vuelvas cuando quieras Te lo juro que yo flipo, tío Estoy forralísimo, tío, pero no tengo... No tengo nada para construir ¡Qué dolores, Nexus! ¡Míralo, eh! ¡Ahora como ya no se ríe de nosotros! ¡Qué suerte! ¡Ahora qué, eh! ¡Hippie colgado! ¡Tú qué, que tú no tienes ninguna propiedad de color! Todos los que vamos a ganar aquí somos Izukua, Nefa y yo ¡Tú eres un hippie colgado! ¡Eres una buena! Somos los únicos que podemos ganar Es que a veces me cuenta 3, a veces me cuenta 6, a veces me cuenta lo que le da la gana, tío O sea, es que... Es que le cuenta lo que quiere, tío ¡Buena suerte! Oh, Izukua, un 6, hombre, dame dinerito ¡Qué casualidad, eh! La tablet de rex no ha funcionado No, porque le toca la... ¡Mira! ¡Oh, de genial! Bueno, a ver, me parece mal quitarte el dinero, eh, compañero Izukua, pero... Te hago unas rebajillas Bueno, en verdad no puedo hacer unas rebajillas, es verdad Eso va sin IVA, Izukua, hermano Eso va sin IVA, eh Eso va sin IVA, ahí O sea, le dices también que es trampa, ¿no? Y le estoy contando los dados, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Ja, ja! ¡Que no diga nada! A la carta el portal poso se tendría que ir ¡O no, o no! ¡O también está muy bien esa casilla, la verdad! ¡Joder! Esa casilla, la verdad es que está muy bien ¡Pobre chaval! ¡Es lo que se merece! ¡Es la ruina! ¡Boradilla! Le voy a decir algo por aquí Para que le llegue a él a sus oídos ¡Ojo, Nefa! ¡Ojo, Nefa! ¡Buinoso! ¡Ojo! ¡Uy! Dígame, caballero, ¿qué necesitas? Te tienes 3.000 pavos, Nefa Si, yo te he borradísimo, loco Si me gusta, colegui, que tengas pasta El dinero que no ha ganado antes lo estoy ganando ahora, eh Y con las dos primeras encima ¡Buey! ¡Buey! ¡Un uno, Nexus! ¡Un uno! ¿Cómo me va a tocar un uno, Nefa? No te rindas, máquina Venga, estás ahí al lado de las amarillas, Seve ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver Voy directo a comprar una, que esté sola, ya verás, mira, eh ¡Bing! Vaya, igual te solo no estaba esa, Seve Bueno, pero prefiero eso y pagarle a mis coleguitas ¡Ah! ¡Es tu coleguita! ¡Sí, somos coleguitas! ¿Vale? ¿Qué pasa? Eh, eh, que broma tienes Somos coleguitas Y tú estás pobre y tu amigo también Pero no para hacer ser coleguitas, no pasamos cosas ¿Os habéis dado cuenta que al principio llorando? Y ahora son coleguitas y todo, que no iban juntos, que no sé qué Pues si no nos hemos hecho ningún favor inseverete Ningún momento Ninguno, eh Ninguno ¿Que no? Ninguno Confiamos en Frodo ahí, Emiliano Confiando en Frodo Muchas gracias por las estrellas, compañero Un besazo A lo mejor Frodo se vuelve andando a la comarca No, Frodo se moverá en caballo Y tú serás el caballo, Nefa ¡Ah, re! ¡Uh, re! Me voy a montar Un caballo de… Nefa, un caballo, pero un caballo de los buenos De los fieles De los más caros Porque eres mi coleguita El potro, de verdad Y tú serás el potro Pues eres su potranco Ahí, compañeros, confíate en Frodo Ala ¿Qué? ¿Ala qué? Te eres su potranco ¿Qué me vas a decir? Sube de diciendo Ana Pues eso Claro, claro Frodo es un mierdecilla Ahí te he dicho Pues eres su potranco El Frodo ese no vale pa' na' Para nada, pa' nada ¿El Frodo? 15 películas 15 películas Podría haber cogido un taxi Y llegaba antes O un… Vaya El tío se puede haber hecho Un globo de los táticos, ¿eh? Sí Es muy cerca de las amarillas, ¿eh? Si te haga un 4-1-2 Estás jodido, ¿eh? 5 A la cárcel A la cárcel se va Qué mala suerte Vaya, qué mala suerte Tú, Nefa, ¿dónde estás, por cierto? Yo… Pues mi casa Lo sé con esta, pero idiota Escondido Y estoy… Ahí, donde la noria Ven la noria esa, Nexus De verdad, tío De verdad Pero no tan bien Usted es la noria, tío Mira, mira Más alto no podía sacar el número, tío A la cárcel también, ¿no? Es que el autobús este te manda donde te da la gana el autobús, eh, te lo juro, tío El autobús este, cuando ya no hay que sigas para comprar, te manda donde te da la gana, tío Como arruina el Izuco, me voy a reír, eh Nefa, venga, ves pasando el taberito rápido que tienes que caer en la mía Buah, me acabo de pegar un aceleró, no me ha gustado, eh Ay, muy bien, las amarillas A ver, Nexus, saca ahí, alto, ahí, ahí ¡Épale! El Izuco es el rousito camuflado y al final de la partida cuando gane vida de pechito No paro de pagar, eh, tío Loco, soy el rousito Ahí va, Nexus ¿Es verdad que el Izuco es rousito camuflao desde la tablet? No, este mal adverte, me saliera por la… Es rousito camuflao Bueno, el rousito no es porque este juego no se puede jugar desde la tablet, ¿sabes? No se puede jugar desde el PC este juego Fin de turno, fin de turno Desde la Switch está jugando, seguro ¿Vamos? Bueno, espérate que el autobús a lo mejor lo he dejado en mi casa ¿Unefa? Ah, puede elegir, vale Izuco ¿Vamos a hacer servicio público? Vaya ¡Mulo! Me ha saltado medio mapa, tío, juguarlo Pero va para las mías, va a delito a las mías, eh El Izuco quiere pagármelo Ahí, ahí Faragel Me ha dado gracia el nombre del Nefa, Faragel Ojo 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 que estampo Esa era mía Pero la tuve de hipotecar El rousito de la Playstation, seguro No, no Ojo No me lo creo, bro ¡Ojo! 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 ¡Ojo, Mordor! ¡Ojo, Mordor! ¡Ojo, Mordor! ¡Ojo, Mordor! No me lo creo, bro, tío ¡Ojo, Mordor! ¡Ojo, Mordor! ¡Que pierden sus highs! ¿Cuánto eran? ¡Ojo! ¡Yo flipo, te lo juro! ¡Ojo, chavales! ¡Ojo, Mordor! ¡Tres mil! ¡Ojo, Mordor! 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 ¡He comprado tres cosas y me estoy arruinando! ¡Que rabia, te lo juro, eh, tío! Es que no puedo hacer nada, tío Es que no puedo hacer nada, loco No puedo hacer nada, tío ¡Tres mil 400 heavy, eh! ¡Pues ahora cae, ¿sabes? ¡Ahora cae, tío! ¡Se ve! Antes de que cae se esté limpia la cosa, ¿vale? Sí, sí, gracias a ver Esa vez, compi, para eso estamos Ahí ya estamos, coleguitas ¡Callaos ya, hostia! ¡Ah, qué envidia de edad no tener un colega como nosotros, eh! Tengo que desbancar al Izuku, tío Izukuo y yo vamos a ganar Sí, sí, toma, a la cárcel Mejor que seas así Ay, Izukuo, no te preocupes, mejor ahí Hay que fumar al Izukuo, tío Izukuo y yo vamos a reventar Yo voy con los suscriptores, ¿has visto? Izukuo representa a los suscriptores ¿Eh? No quieres hacerte ahora la santa madre, ¿eh? Soy la santa madre Soy la santa madre Mira el dado ese, tío Mira el dado ese que tramposo Buah, son hack completamente, ¿eh? Le habéis visto como girabas Dice Emiliano Bueno, pues al final Frodo se regresa caminando Pues no Emiliano Frodo no va a volver caminando, va a volver en su potrillo Va a volver calentito, va a volver Su potrillo Es un besazo Tú págame y… ¿A ti qué te vas a pagar, hippie? Aparta, aparta de mediado Medio a mí mismo, ¿sabes? Que no pago nada de eso Joder, el caralillo ¡Uh! ¡Se ha venido! ¡Vamos! ¡Ahí, gracias! Se ve… Te acabas de estampar Bueno… 1300, el chaval Pero eso a tu, coleguilla No a ti Queda igual Cuando yo no edite dinero, se lo pido No te lo va a dar Sí me lo va a dar No te lo va a dar ¡Sí me lo va a dar! 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 ¡No te lo va a dar! ¡Que tenéis tres años entre los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Ay! Tú ahí en la cárcel estás bien, Zucua Ahí, gestionando tus propiedades desde la cárcel Ahí, donde las ratas Eso te tiene que estar Sí, sí, pero gestionando su patrimonio desde la cárcel No como tú Ahí, dando vueltas Y cayendo en mi sitio ¡Muy bien, Nefa! Claro Tenía por ahí suelto Suelto Yo sí que te va a soltar un piño en la cara Te va a soltar Joder, macho Al final es que no doy abasto, eh, tío Bueno, va Un 2-7, un 2 Un 2-7 para el pozo ¡Ja! Con Samara Que no se puede sacar un 2 Con 3 dados Sí que se puede, sí que se puede No Te he tocado el tobusi Toma Que pagas Pero no pago tanto Buenas noches Buenas noches, Hiko Buenas noches, Hiko Está haciendo trampas el otro Con los dados ahí encima Si es que de verdad No son trapos sucios Son trampos limpios estos No son trapos sucios Claro que no No son trigo limpios No son trigo limpios Exacto No son trapos sucios Si, trapos sucios Lo es que... No son trigo No son trigo Todo lo que tiene el Izukuat tendría que ser mío. No, no tendría que ser mío. Sí. No, tendría que ser mío. Que para eso yo voy con él. Sí. Yo ahora caí en una mía, le da a bancarrota y me lo da todo. Ya está. Es que es así, bro. Mira. Un doble. Pim, pum. A la mía. Muy bien. Ahora tiene otra vez y caen los amarillos. Va, un poquito más de dinero. Rapa. No, no pasará nunca. Jamás. Mira, atento. Ojo. A atento. ¿Por qué un 2? No sé, es que no tiene sentido. Es lo que te digo, ¿ves? No tiene sentido los lados como salen, tío. Bueno, páratelo. Por lo tanto, va a regresar encima de un dragón y con la cabeza de Sauron entre las piernas. ¡Claro que sí, Christopher! ¡Me cago en la leche! Claro que sí. Un 10. Mira, perfecto. ¡Uy! ¡Para! ¡Para! Bueno. ¡Ay, Dios mío! Tú ahí, Izucar, no te muevas, brother. Tú ahí. Gestionando la cárcel, desde ahí. Muy bien, ahí. Gestionando, gestionando. Ya sabes que en la cárcel siempre hay sitio para uno más, Lexus. A lo mejor deberías hacerle compañía. ¿Qué hablas? ¿Ya que sois tan amiguitos? No tengas envidia en esta amistad, que es pura. Bueno, espérate. Ojalá tú te hay que pagar casas, por jefis. Vaya. Vaya, macinero. Tienes 3.500 y el maldito Nefa, tío. Sí, pero no tengo cómo invertir. No me lo creo. ¿Ojo? ¿5? Nada, se salva. Ah, que puedo mover casillas. Vale. Voy a mover… Esperas. Venga, venga. Venga, venga. Un 4, un 4. Voy a mover 4, sí. Voy a mover 4. Ahí, a lo primero que te pongo. Está cerca, eh. Ah, tranquilo. No, no, no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Prefiero pagar 100 porque luego me toca la suerte. Si luego toca antes de eso, puedo caer y pasar a arriesgarme, tío. Tengo que pagar 100 y ya está, tío. Ahora tengo que poner una casita más ahí. Tengo que poner una casita más ahí. Vamos, jepe. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Vos dos crees que estamos peleándonos aquí? A muerte, a cuchillo, eh. Ah, cuchillo entre amigos. De verdad. Esto sí que es un rompe amistades, tío. ¿Ves? Es que no te cuenta el 3, tío, ese que te ha tocado. O sea, el 2. O sea, cuando toca doble, el de arriba se cancela. ¿Y esto qué es? ¿Qué te toca con esto? Por la cara, ¿sabes? Por la cara. Sí, que es por la carísima. Es por la carísima. Es que se supere. Tengo que pasar por la marrón, tengo que pasar por la marrón. Cuando te tocaba el señor. Uy, casi. Cuando te tocaba el señor te iba hasta la siguiente que no estaba comprada. Me lo voy a jugar un poco, ¿vale? No, estate quieto, estate quieto. No lo ha hecho, no he hecho. Bueno. De esta se lo puedo poner una. A ver si cae el Izuku a este, macho. ¡Vamos! Ojo, se vete. Ojo, se vete dos. Uy. Uf. No, uy, no. Apagar 200. Ah, no. Uy, la roco, maldefa. Bueno. Vale. Prefiero eso que no los azules de Jardón. La verdad. A ver, un buen uso de ellos, se ve. Estoy flipando. Estoy flipando, te lo juro. Estoy flipando, te lo juro, eh. Tiene 4.000, malditas. Ojo, eh. Pero es que es más raro los dados estos, tío. Es que estos dados van donde les sale de los huevos, te lo juro. Le había tocado 6 y ha hecho como... 9, es algo así, ¿sabes? Mira, 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 mira el Izuku a, mira el Izuku a, chaval. 2.000 quien caiga ahí, loco. Le quita la mitad de la fortuna al Nefa, ¿sabes? Como que caiga en 6 y Nefa, le quita la mitad de la fortuna, hippie. A ver, le hablo. Ostras. Ojo, mira, 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 directo a las mías. El autobús este… Eh… 6, 2 o 4. 4, el Nfa, 4. 6, 2 o 4. Pues, lógicamente, yo iría a 2. Yo iría a 2. ¿Es verdad? O 4 como mucho. Bien hecho, colega. Buen movimiento. Gracias, brother. Qué estúpidos que son, tío. Ahí, cualquier cosa me lo dices, eh, que yo más no. Ahí está mal. Mi cartera es tu cartera, hermano. El tipo que recuerda ser una discoteca que no lo conoce de nada, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Te ha pasado algo? ¿Me lo dices? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me da igual. En el GTA. Venga, va. Se ve, a las amarillas. Bueno, le quedamos. 4, 4, 4, 4, 4. 4, 7. Joder, tío, es que no se ni que… Era mía esa. Hasta que la tuve que hipotecar. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Cuando abren el nuevo servidor, Tomás, el nuevo servidor de GTA lo estará abriendo dentro de poco. El Nefa, ¿dónde está todo esto, tío? Estoy escondido. Estoy en la montaña rusa, te lo he dicho antes, tío. Hostia, qué de lo de Nefa, tío. ¡Oh, mamá! Ahí, ahí, dame, dame, dame. Izupa, dame. Nada que la voy a necesitar. ¿Cómo puede ser que cague siempre todo el mundo en las macrones? Dame que voy a necesitar. ¡Uy, Nefa! Un 4, bro, un 4. Un 2, ¿no, Nefa? Un 2. Sí, yo creo que sí, Nexu. Yo creo que sí. Tío, es que es imposible decir que caiga la gente en mis casillas, tío. Tiene que haber invertido en servilletas, si es que ya me habrán dicho. A Nexus. Ahí, tío. Es que la voy a tener que pagar. Mira, un 2. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena, joder! Venga, venga, hoteles, hoteles. Vuelo. ¡Bien, vamos! 312 tiene el Nexus, ¿sabes? Pero bien orgulloso que estoy de mí. Venga, Seve, que usted está cerca de las amarillas, hombre. Vuelo. Un pequeño favor este pequeño… 4-7, 4-7, 4-7, 4-7, 4-7, 4-7. Ahí lo lleva, bro. Te he puesto el 7. Casi. Te he puesto el 7, bro. ¿Qué vas a poder decir Paguela? Bueno, 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 perfecto. Fabores que lo hacemos entre colegas. Estoy dando vuertecillas. Venga, Izuko, un 2. Bueno. Hombre. Un 2 ha salido. Sí, sí. Venga. A ver. Te toca, Nefa. Da una vuelta rápida, Nefa. Hay dos dados seguidos. De dobles. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto no sabe con quién está ofreciendo, ¿verdad? Nefa está poniéndose nervioso. ¿No sabe qué darle? Pues si eres… Estoy tratando contigo. No conmigo. Te estás poniendo nervioso en plan de que no sabes cómo darle con la tablet. ¿Qué dices? Que no estoy jugando con la tablet, loco. ¿No ves mis manos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se le ha enganchado el botón? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Se le ha quedado enganchado el botón? 350, si quieres eso. Ojo, que sí la quiero. ¿Por qué? Ojo, que sí la quiero. ¡Se ve! Ya vas. Vamos a hablar, ¿no? ¿Para qué le cambias a Saison 4, tío? ¡Se ve! ¡Se ve! Vamos a hablar, Nefita. ¿Cuánto quieres? Tú dime un número. Mira, si quieres, te la cambio por la estación que tienes. Así tengo dos estaciones. Venga, te lo doy. Venga. ¿En serio vais a hacer esa trampa tan heavy? Ah, pero qué trampa, hermano. Pero si tú has hecho trampa jugando con el Tsukua, eh. O sea… Pero yo he hecho un trato justo con él, eh. Pues no, no, no. Un trato justo es decirle, venga a jugar conmigo y vamos a hacer team. Me lleváis haciendo team todo el rato vosotros. No te lo mantenéis muerto a ti, Nexon. En la partida anterior y en la partida de ahora. Y ahora le vas a cambiarle una estación por una… Por una de estas, tío. Le voy a dar dinero. No, es un trato justo, bro. No, es un trato justo, bro. Pero si… Si la ha liado el Tsukua, eh. La ha liado el Tsukua, en verdad. Claro, a ver. Que él la haya liado. Es igual, tío. Pero no es un trato justo, bro. Sí, es justo. A ver, es justo. Porque yo quiero una de estos para poder tener dos de algo. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Ya le interesa el azul. Un trato, compañero. Me gusta. Me gusta. Mi Tsukua, tío, la has liado, macho. La has liado de la leche, tío. Vamos a ver dónde ponemos las cositas. La has liado de la hostia. Me damos un duro. Mordor y el reino de los seranos va a ganar. Estamos duros por Mordor. Aparece Sauron. Digo Sauron. Saruman. Y le deja la torre. La has liado de la leche, Tsukua, tío. La comarca. La comarca y los elfitos. Feliz Navidad, loco, Eric. Bueno, bueno, bueno. Las cosas se ponen interesantes. Bueno, espérate. Espérate, que a lo mejor me llevo un disgusto, eh. Vaya liada, bro. Vaya liada, bro. Toma, por cierto. Nada pasa nada. Gastos. Daños colaterales. Colaterales, exacto. Mira, Nexus ahí. Qué bonito podía haber caído, eh. Buah, en verdad me acaba de salar 1500 el pavo este, ¿sabes? Eh, mucha pasta. Joder. Ahí, págame, págame. Estas haciendo tratos malos, tío, o sea. Vas a quedar tú también ahí, eh. No sé si lo sabes. ¿Dónde? Pues en la de esta, en la azul, como que hagas tú. Mira, toma, tonto. Ahora me debes 360, por listo. Pero es que, ¿has visto? A ver, pero... Es que te... Bueno, no sé, está igual. Por lo tanto se va a tener que ir caminando, jaja. Como que no, hombre, que no. Estamos recomegando, compañero. Están hechos ya, chavales. Lo tenemos hecho. No tanto, eh. No lo tenéis tan hecho, eh. Lo tenemos hechísimo. No lo tenéis tan hecho. Es que el Nefa solo tiene las azules y las... Tío, tengo una mierda. Tengo una mierdísima, pero... Me está dando pasa todo el rato, tío. Sí, qué suerte que tiene, te lo juro, tío. Es impresionante. La que no he tenido antes me la han dado ahora, loco. Buena suerte. Ok, para usted te va a ir muy bien, loco. Madre mía, la caliente. Pensaba que iba conmigo, macho. Iba con vosotros también, ¿sabes? Son los tres contra mí. Claro, claro, claro. Ahora los tres. Claro, es que yo... Yo le he hecho un trato buenísimo a él. La mía valía mucho más que la suya, la mía, ¿sabes? Pero si él la ha liao haciendo el trato con Nefa, eh. Mira, mira, Zopa. Lo estás viendo la que ha liao. Lo estás viendo la que ha liao. La culpa es suya. Ya, pero luego lo habéis hecho todos vosotros. Sí, pero ha sido un buen trato. ¿Qué quieres ofrecer? Ha sido la estación, la de la electricidad, dinero, por la azul. Está haciendo. ¿200? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... Una estación. No entiendo nada. Pues la verdad es que necesito el dinero, sí que se lo voy a hacer. Aunque bueno, está mal vendido igualmente, eh. Realmente os lo digo. Ah, bueno, pues está hipotecada, eh. O sea, no es tan malo. Vaya. Pero está focado el pavo, o sea... Si quieres estaciones, las tienes. Vale, vale, salimos de ahí. Salimos de esta zona, que no me gusta esta zona. Esta zona solo pasan disgustos. Que tío, mirad esto, hermanos, tío. Eso sí que es Mordor, eh, hermano. Eso sí que ha vuelto Mordor, pero cien por cien, eh. Eso sí que es Mordor. Es más, creo que la última vez que jugamos todos... Pero esto va a ser la comarca, esto. Tenía también eso, creo, eh. Eso es Mordor, pero esto es la comarca, hermanos. Mil, si casi le está mil. Ochocientos y ochocientos, vamos. Aún podemos ganar, hermanos. Aún podemos ganar, vamos. Vale, esta es mía. Bien, 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 bien. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Esta es Mordor. Esta es Mordor que el ladón tiene que dar toda la vuelta. Yo doy la vueltecita por donde te quiero. 10, 13… Vale, vale. Ojo, se ve. Perfecto. Qué suerte que tiene, tío. No, suerte no. Es Mordor jugar. Es Mordor jugar. Oh, reparación. Ah, no tiene ninguna casa. No tengo ninguna casa en ningún hotel. Es que Mordor no tiene nada, eh. No tengo nada. No tiene nada, tío. Yo solo tengo las… Las… Las dos estaciones. En verdad, se me está peor que yo incluso, eh. Aunque tenga más dinero. Jjjjj. Y mira que le dice al principio. ¿Quieres una naranja? Y me ha dicho, no, no, no quiero nada. Y yo, vale, vale, vale. Confiéramos en la cámara que hay. Emiliano, muchas gracias por las quintas de estrellas. Hermano, un beso, tío. Muchas gracias, compañero. ¿Qué quieres? Qué pisao, bai mía. Madre mía, le están dando hasta las cartas de salir de la cárcel. No, me quiere vender esa Madre mía, pero Me quiere vender una de estas de salir de la cárcel, tío Pero, ¿quién va a comprar eso? Si por 50 lo de esto No, no lo quiero, no lo quiero No, 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 tanque, tanque No lo quiero, no lo quiero Por uno, ¿sabes? Por uno Aquí ya la conciencia de cada uno Captúa No lo he comprado No empieces con la conciencia, ¿eh? Uff Vale, Alexios, pavilando, ¿eh? Quiero tiros altos Eso no es un tiro alto Vaya mojonaco de tiro Cinco, ahí Mira, mira, mira Sí, sí, ahora vas a apagar tu Nefa Qué buena leche, ¿eh? A ver por el cliente de la estrella, se miran un besazo A ver dónde me lleva esta A ver qué sorpresa Ojo, ojo, apagar al Nefa Ah, no Mira, me voy a mí de esto, ¿no? Sí, cierto Vas a la tuya A lo mejor me has de pagar y todo, ¿eh? Ojo Venga, Nefa Ah, no, eso es de Zucua Zucua le va a caer a la mía ahora Vamos, Zucua, caer a la mía, hombre, hermano Un poquito de dinerito De cabeza Cae en mi estación de tren Sí, la estación de tren Ostras, pues mira No, tampoco es tanto Bueno, pero son 50 Venga, Nefa Tú puedes, un número alto ¿Qué es esta mierda de número, Nefa? Uff Bueno, ahora caes en la mía, eh, Nefa Acuérdate, ¿vale? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, espérate A no ser que caiga hasta antes en la mía ¡Vamos! ¡Entra Mordor! Vale Ojo, creo que de cabeza, eh Sabemos lo de las botellas del rap ¡No te creo! Vale, vale, vale Qué susto, bro Ahí, ahí, dame, dame Qué suuerte, tío Al final la 50-50 me compró Madre mía El tren entero Venga, cae ya en las amarillas Me cago en la leche Se ve, cae en la amarilla No se va a pensar Está muy lejos Pero da igual que esté lejos Se ve, cae en la amarilla No, no, no Soy tu amigo, se ve Ah, ahora, Nefa Ahora sí, ¿no? Ahora Después de clavármela por la espalda Cuando has metido Ahí tu fútbol Lo único que has clavado por la espalda es saber lo que es Serio Un puñalaco De tres metros Dale, Nefa, que el Nexus está con la tablet ¡Que no está con la tablet! ¡Que no estoy con la tablet! ¡Que no soy yo! Que no soy yo Es un chaval, mira Se tiran todo esto con las manos en el aire, mira Está con la tablet del tío ahí ¡Mira, que casualidad, eh! ¿Ha quedado en la mía? ¡Ojo! ¡Mil! Y dice, wow, muchas gracias por el regalito, compañero ¡Madre mía! En verdad, en verdad sale rentable Porque como ahora caiga en las mías Va a tener que hipotecar todo, loco No, no Y que el bancarrote te lo da todo, ¿sabes? Diez Venga, Nexus Pase una buena tarde, caballero Pero caes en la azul Nada ¡Uy! Ahí, ahí, Ezucua, ahí Me has pagado mucho, Ezucua Me he pagado mucho Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Dale, Nepa, que... Dice, que el Nexus está con la tablet Dice, no te gracias, tío A la 5-5, Nepa, al espacio Sí, yo creo que sí, eh Sí, yo creo que sí, eh Me haría hacer monofolio cooperativo, tío Estaría guay, eh En equipo, si que vaya tirando uno los dados, luego otro Mmm No así, no, no Sino que cada uno compre lo suyo Pero que no caiga Cuando te caes en la casilla del otro, no te... Ay, ay, no pagues No te cobre Joder Me cago en la leche, tío Saludito, Nicolás Venga, ahí Vamos rápido, Nexus Vamos rápido Estoy yendo lo más rápido que puedo Déjame en paz Vamos rápido, vamos avanzando rápido con el mapa Que en Mordor, cago de gente aún Me cago en su madre Si caes aquí, son 1200, 1150 y 1150 Sebe, no caigas ahí, eh No, 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 no Compañeros, Sebe Somos amigos desde hace mucho tiempo Sebe Un 10 O un 12 O lo que sea, para que caigas ahí No, tío Son muchos números, Nepa, eh Son muchos números, eh Uy, no, casi Por una, por una, tío Uy, bien, 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 bien Por una, tío Eh, de un seguidor venezolana Te sigo desde hace 3 años Y cae con la chuspa Nefabomba atómica Un saludo, John Dream Muchas gracias Un saludo, un saludo, Roberto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Venga, va, Izuku Ay, Izuku, qué ricos Sí me gustan Poquita, poquita No pasa nada Nosotros tenemos las quedas más caras Tú tienes las más baratas, Nefa Tío, tíralos todos Si es que no se entiende absolutamente nada 10 10 Uy, en la primera Uy, en la mía En la primera hipotecada Ya Vamos a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel No, mía Me gusta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, compañero ¡Eh! ¡Arcel! Pero qué pasa Muchas gracias por regalar un Zoom Muchas gracias, cracks Y a Mets Venga, Sebe ¡Kaita! Sebe Buenas tardes, cracks Bienvenido Que no, eso es imposible, hombre Es imposible ¡No! Casi sale Pero espérate que es el Monopoly Esto puede ser que me lleve a cualquier sitio también ¿Ves? O sea No sé Venga, nene ¡Vamos tirando, eh! Tiene una tirada alta de Zocua No quedes en su casilla Vale, y buena, buena, buena Bueno, espérate, eh A lo mejor Le retrocede tres casillas No, no, no Uff Salió muy bien Esa de mía, pero se la he dejado gratis porque es él No se da cuenta, ¿verdad? Sí A ver 10, uff No me gusta un 10, eh Perfecto, Nefa Y encima con la movida esa ¿Vale? Y ahora, Nefa Un 9 Sube Bueno, un 8 Un 8 Ahora, Nefa Oh, mama Un 8 Un 7 ¡8! Bueno No ¿Por qué tal sale el bus? Ah, lo tienes que mover tú Un 4 ¡Oh! Uff, he estado cerca eso, eh Por Dios, ni un 2 ni un 4, por Dios Vale Vale Bueno, espérate, eh Uy, que me sirve el Monopoly, que esto me lleva a donde sea, eh Vale, bien, 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 bien Qué suerte, tío Qué... Leche, tío Ahí cae el Sebe, dice Izukua No voy a caer en ninguna parte ¡Oh, Sebe! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy de... Va a ganar el Nefa 450 ¡Halo, 550, bro! ¡Por 4 no puede! Sebe Joder, tío En serio Eh, Sebe La que te he doy yo antes, eh ¿Eh? Esa te la he doy yo antes Sí, se la he doy yo antes Sí Esa es la que le hago en el intercambio Venga, va Vale, Sebe Eh, ya está Ah, vaya Me Zucuao Me Zucuao Y Zucuao y yo, y Zucuao y yo podemos ganar, eh Me parece Aunque... Farangel está ahí a tope Farangel 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 anti-golpes Anticaídas Farangel, pomada anti-quemadas Antiquemadas Ya, muy bien, Berti Muchas gracias por pasarte Qué landes, tío ¿Ocho? Vale, bien Uy, uy Uy, uy Hola, hermano 2000 Ostras 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 Esa me ha dolido, eh No te voy a negar Ostras Esa no te la voy a negar que me ha dolido Ostras El Imperio de Mordor va cayendo El Imperio de Mordor Poco a poco El Imperio de Mordor se va a... Se me acaba de caer una torre, hermano Una de las dos flores se ha caído Mira, segundo premio del concurso de belleza Hombre, hermano, con esta carita Se me ha caído una torre, hermano Madre mía, el Nefa Madre mía, el Nefa Como está pillando Jugar con las estaciones, macho Me tiene hasta las pierrotas ya Venga, Nefa Ahora es las mías A las amarillas Estoy sudando y todo, loco Dale un trago de agua Necesito un trago de agua para hidratarme Trago de agua para hidratarme Trago de agua para hidratarme Este pago no ha caos seco Vamos, loco Tú Damn Ostras Ah, vale, no Pensaba que era el Nefa, tío Pensaba que era el Nefa, bro El Nefa ya ha caído, eh Ahora caerás otra vez No te preocupes Tiene casi 3.000 el Izukuá, tío Nos va a ganar a todos, macho Nos va a ganar a todos, literal, tío Qué suerte, tío No me jodas, tío Qué puta suerte, tío Qué heavy, eh, tío Ya empezamos Ya vuelve mi mala suerte, tío Un 3, tú Un 1 se merece Un 2 se merece Sí, sí, sí Ya se la dejo grandes porque se la has visto El Izukuá es la Smurf de Nexus Que no, eh, mi padre No soy yo Cuenta Smurf Cuenta Smurf De Monopoly Hay que ser un rato Haces una cuenta Smurf De Monopoly Es el chaval que juega con eso Es el sub Ya, ya Vaya, mira, te ha dado dinerito el paraje Ya No soy yo para qué el mongolo Ya, ya, ya Me he liado Ojo, que me ha salido de Monopoly Que ya para donde te caigo, eh Ojo, ojo, chaval Joder, macho, tío Estoy pegando 50, tío Ahora que te siguen Te se va a pagar ahí Lo sabes En la partida anterior Te he pagado yo una estación entera, loco Es verdad, sí ¿Has visto? Se ve que no te cobro nada Por ser tu compañero Ah, sí me gusta Mucha gracia Mucha gracia Qué majo el chaval, eh Qué majo Se puede, se puede Confiad, chavales Confiad Confiad Mordor puede resurgir No, no se puede No se puede, no se puede Ya hemos ganado ya Zucua y yo hemos ganado Si Zucua gana que también gano, eh O sea Va conmigo Vale, vale, vale Y Faragel antigolpes Está ahí, ahí, eh Una buena pomada, eh Una pomada fantástica Bueno, doble, chaval A lo mejor aparezco en otro En otro papa En el monopolio y dos apareces, no? Ojo Joder, macho Te costará decidirte, eh Entre doble y uno Ojo, venga, otra, otra, otra Quiero otra de estas Quiero otra de estas Otra doble Dame otro doble, nene Vamos Ayy Hubiera corrido, me va a guampana Ojo que tiene el portátil al lado Ah, no es loco Saludos, vamos Mordor Le estás jugando con el pie Es un Mordor a la mierda Vamos, NextCV Venga, vamos, vamos Vamos, ya toca Seis Ocho Cinco, ah, ya Ocho 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 Vamooos Vamos ahí Joder, macho, tío Me cago en la leche No, no pasa nada No pasa nada Vamos, ahora el Sebe cae Vamos, Sebe Tú puedes, hermano Es la mía No, tío ¿Cómo le sacas un stage o un tren? Tío Que ya me voy a otro sitio Que ya no quiero caer ahí Que lo estoy diciendo otro rato Que no voy a caer ahí No te voy a dar mi dinero Es que de verdad Es impresionante Ladrón Vamos, Izukua Que hay tú Y dame un dinerito, hombre Izukua Está forrao Estamos a lucha Estamos ahí remontando Tienes que estar en la tablet Jugando con los dedos de los pies Hostia, Christopher Hostia, Christopher Me lo creería Me lo creería Os hago una foto De lo que hay aquí abajo Y no es una tablet No, gracias Bueno, verás Tú que la le paga al tonto de Nexus ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos ahí! No me lo creo, bro Qué suerte, tío Te lo juro Ahí estamos, chavales Qué suerte, tío Nada, que voy a visitar al Nefa, va ¡No te veo! ¡Uff! ¿Qué pasa? ¿Dónde crees de qué? Va a pasar a volver a caer, tío ¡Tonto! Voy a volver a caer, crack ¿Me vendes la lila? ¿La lila? No, te la cambio por la roja ¿Te la cambio por la naranja? No, por la roja No, por la naranja Pues no Vaya Qué lástima Qué lástima, sí, sí Pues nada, entonces Qué lástima Esperaré a ver si caigo en bancarrota Donde mi coleguita Nefa O donde Izuko No, porque me ha tocado autobús Y el autobús me llevará a otro sitio diferente Qué susto más pegadores Me ha cagado vivo Digo, ya está, he perdido No, el parero ¡Jamás! El semelete este ya Eh, negociando Está negociando con su muerte ya Es como quien va a comprar su propio taúd ¿Sabes? Quiero este que me gusta, ¿sabes? ¡Si da igual, voy a estar muerto! ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como quien va a la tienda a comprar su propio taúd ¡Vaya! Es verdad Estoy en la cárcel ¡Ojo, ojo! ¡Oja, jajaja! Eso, el karma, eh Eso el karma El karma por su normal por abrir la boca Y yo lo sé Y yo lo sé No lo sé Ya lo estoy en la cárcel, pues listo Y esperate que la voy de cabeza a las de Nexus Estamos ahí bueno para nexus un 14 y muchas gracias por el host espérate que el sebrete se me despluma hoy voy 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 un 7 9 10 13 12 ojo ojo directo de cabeza puedes pagarlo puedes pagarlo te he dicho te he dicho con la equis no puedes pagarlo puedes pagar puedes pagar la tuya te he dicho que iré a tu casa ayudarte a echarte una mano puedes pagarnos la voy a pagar pero va a ser para mi colegui no no es ni para ti ni para el chuchuca como se llame el hecho chuca y chucua no no he hecho chucca no puedo espirar los dos de ahí coleguita mira el dinero y no me sabe mal me parece genial de verdad mira porque sabes que tienes un pie en la tumba ya te cambio te la naranja por la naranja por la roja va no que mala suerte no porque porque no no porque si ya la ruina ya te mata te mata no te digo estamos guapos de normal uf quisiera llevarte la cama guapo es que hay que dejar con mi es que te es que te calvo de pija parángel cae ya el de las amarillas bueno pero te que a lo mejor aparezco e en vaya la mía se va vas a caer ya las amarillas pesado no la verdad es que no muy bien Kukar aquí estamos yo solo te digo que el que nadie ha dado un duro por mi el que ha empezado ultimo está pegando ahí bien se ve un 3 vayas 9 ¿a donde voy? joder le he hecho chica a este embargando todo lo que tiene lo tiene embargado el se ve ya tío debajo un puente está viviendo el tío debajo un puente que está viviendo el tío que suerte tiene de verdad ya les toca pagarme algo ¿no? y se pasa el cabrón y se pasa tío pasa que no lleva sin pagar nada el izuco este chaval la hostia venga nefars amarillas hermano si si amarilla nexus venga un saludo bueno espérate uff eso está costando las monedas que le quedan dice aquí está mi muerte ya hermano está mi muerte muy buena black que vas a tener que darme amigo fanpage oh pues no igual no me gusta me gusta no le queda nada por hipotecar ay 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 aquí 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 quita 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 no pasa nada no pasa absolutamente nada nefa no te preocupes no pasa absolutamente nada buena suerte tío que el chavalillo ha tenido que quitar los hoteles no pasa nada cuando queigas vas a pagar la fe igual me voy a la casilla de suerte ah no pues es la mía que más da es la suerte ves me cago en la leche tiene una suerte el hizuco este que es que es increíble ahí está muchísimas gracias por el prime bro chima gracias tío apagar polvo si me compro unas unas de corset super guapas hostia que guay tío vale lo vale loco gracias no donde va donde va ya estamos ya estamos otra vez tío discriminadamente tú no 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 Nexus esto ya es pasarse eh no 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 empieces a reírte con tu risa de mierda que eso es cuando va a hacer trampas que no voy a aceptarlo no voy a aceptarlo depende de lo que me ofrezca a ver que quiere que este tonto o sea nos va a joder toda la partida por esto que este tonto sabes no 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 a ver que voy con él pero tampoco quiero hacer es lo que te digo o sea nos jodería toda la partida no no hombre no 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 ojo igual te lo jode a ti ojo ostras no hombre no 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 me jodas 11 por 20, un saludito a Jesús. Besado, hermano. Qué tramposo el i發, eh. ¿Cómo va a ir a darle? La casilla del hijo de perra del nefamialo. ¿Ojo? ¿Ojo? No, no, porque tengo bus. Tengo el buen abuso. Tienes el abuso del bus, la has comprado. Tengo el buen abuso. Vaya. Vaya, un 15, mamá. Ojo está pasado listo, eh. Aún 12. No me cobré... 450, no hay ningún problema, bro. Vamos, Seve, que hay ya en el 5, un 3, un 2. Que no, que no. Vale, bien, bien. Joder, que pisao, tío, de verdad. Seve, tú tienes que inmolar contra mis propiedades. Contra mis propiedades, tío. Yo te quiero mucho, pero es la única forma que aunque te inmoles tampoco vamos a hacer mucho. Quiere que mueras, eh, quiere que mueras. A ver. ¿Qué quieres cambiar, Seve? ¿Qué quieres cambiar, Seve? Vamos a hacer aquí cosas más. Si estamos los dos más pobres, qué pobres, hermano. Te lo estoy diciendo y no me lo querías cambiar, Seve. Por eso, ahora sí. Ahora yo creo que es el momento justo en que los dos estamos muy chungos. Venga, va, dale, anda. Necesitamos un poco de dinero. Trato, va, trato. Aunque bueno, están todas hipotecadas, así que no podemos deshipotecarlas. Yo tengo, bueno... ¿Qué estás entre los dos más pobres que...? De hecho, creo que me voy a la quiebra solo por intentar mantener la hipoteca. ¿Sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dipo 16! Están los dos jodillos. Todo hipotecado de la hostia, tío. Esto no... ¡Ojo, que igual el Seve se va a la quiebra! Por este intercambio. No puedo, no puedo. Fin de turno o sea, no... Vamos a esperar para después. No puedes hacer nada, loco. Te estoy diciendo que han enviado las casas, pero no quería, desgraciado. Buena tirada, buena tirada. Ojo que Luzokuwa puede caer en la mía, ¿eh? ¡Ojo en la mía! De cabeza, loco. ¡Qué suerte que tienen! ¡Vamos! Es que ha caído ya dos o tres veces ahí, ¿eh? Sí, sí. Están hackeando el juego, hermano. El chaval no puede controlar los dados. Ha caído porque ha caído. Este izquierdo de Nexus funciona muy bien. Ya la vas a caer tú, Lefa. Dale un dos, saca un dos y cállate en la boca. No voy a sacar un dos porque primero lo que voy a hacer es deshipotecar mis propiedades. Ahí. Vale. 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 Vamos. ¿Ahora qué, eh? Hippie colgado. ¡Ahora qué! ¡Saca el dos, guarro! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! Venga, en el parking. Toma. Subió un coche. Se ve. ¿Qué haré, eh? Por tu madre, Sefe. Vamos, vamos, vamos. Se ve. Ahí, en la lila. ¡Pim, pam! El Imperio no hace eso, Emiliano. El Imperio no hace eso, Emiliano. El Imperio no hace solo con una tirada, eh. El Imperio ha nacido con una tirada. ¿Ocho? Muchas gracias por las 200 estrellas. Venga. Uff. Bueno, te tiene severa, te tiene increíble. Uff. 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 El Mono, mira. ¿Dónde están mis rojas? ¿Dónde están mis rojas? ¿Dónde están mis rojas? No tiene dinero ni para deshipotecarlas, tío. Que sí, que sí. Que puedo deshipotecar esta. Ni para deshipotecar la casa tiene dinero. Y encima puedo comprar una casa. De la más cara a esta. No puedo comprar casa porque la otra tiene deshipotecada la otra. ¿Cuál? Esta. No. Ah, ¿no? Se han acabado las casas. Ah, no. Que valen 150. Vale, vale. No tengo dinero. Buah, me has cagao, tío. Me has cagao, eh. Joder. Se acaba en la casa estoy jodido, yo. ¿Hipoteca o la naranja para comprar una casa? Somos un tío de negocios, eh. Ahí, ahí. Vamos, ahora sí. Joder, perra. Es peligrosa esa, eh. Porque va a tener que hipotecar también como caiga. Que buena estancia ha pasado en la amarilla, chicos. No queréis pasar esa buena estancia. La verdad es que no. La verdad es que… ¿Estás seguro, Nefar? ¿La has probado? ¿Verdad que no? No digas no si no la has probado, Nefar. Ojo, espérate. Joder, macho. Dinerito, dinerito. Dame, dame a mí. Es heavy. Todo el mundo cae en las marrones de mierda. Estas, tío. Es increíble, ¿no? Vamos, Nefar. Tú puedes. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! 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 Es que para darle una parida, tío. ¡Madre mía! Es que para reventarlo, tío. Es para reventarlo al chaval este, tío. Este es el último hotel de la banca. Solo puedes conseguirlo en una subasta. ¿Qué dices? ¡Ostras, subasta! Me gusta, me gusta. Me gusta. Pues… El único hotel que queda, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es el último hotel que queda, tú. Yo voy a pagar. Yo voy a poner 10. 10. ¡Hala! Es el último hotel que queda. Qué rata el Nefar. Tiene 2.000 y paga 10. Joder, sé que es verdad. No, ya me han echado. No, yo me he retirado. No puedo pagar tanto por el hotel, tío. ¡Oh! ¡Uh! ¡Nefa se viene arriba! ¡Uh! 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 ¡Nefa se viene arriba por un hotel! ¡Uy, uy, uy, uy! Estás pagando más del doble del valor del hotel. Sí, pero es el último. Bueno, compañero. Yo creo que te lo puedes tragar. Tiene dinero de sobra, así que… ¡Mmm! Bueno. ¡Vaya, qué lástima! Me he metido en la cárcel, ¿eh? Ahora solo lo tengo que hacer así. Y esperar a que se misca sigue si no tenga el dinero. Como el Chapo. Controlando el negocio desde la cárcel, loco. Como el Chapo Guzmán. Venga, dale, Seve. Uno, tres, seis, ocho, nueve. Y saca un 29, tío. Y saca un 29, el desgraciado. ¡Ojo! ¡Muy bien, Seve! Ahí en la mía, 750. He perdido, chavales. Creo que… ¡Seve, se me cago en tu estampa! Tío, pero… A ver, si seguro que es la que a lo mejor la que te he dado yo, tío. ¡No me creo! No puedo… No llego, ¿no? A ver… ¿Cuánto es? Creo que no llegas. No, no llego ni los costos. No llegas ni de broma, tío. ¡Seve, se me cago en 300! 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 ¡Estoy jodido! No, no, banquer rota, banquer rota. ¡Estoy jodido! ¡Y Nexus elimina! ¡Sevenete! ¡Uh! ¡Y gana con el naranja! ¡Y el color rojo! ¡Vamooos! Estoy jodidísimo, hermano. ¡Vamooos! Mantengo la hipoteca, mantengo la hipoteca. ¡Perfecto, hermano! ¡Uh! Voy a hacer el paseo de la muerte. Voy a hacer ahí, hermano. ¡El paseo de la fucking muerte! ¡Y es que te vas eliminando todo este, tío! ¡No lo invitan más, por favor! ¡Ojo al que hay ahí también otra vez! ¡Perfecto, loco! ¡Qué genial, tío! ¡Me estoy fogando, loco! Solo le queda el nefakenelas azules ahora. Sí, estoy en la mierda absoluta, tío. ¡Cómo resurge el imperio, hermano! El nefaken solo tiene ese tier. El nefaken ha remontado en tres jugadas, eh. En tres rondas, tío. En verdad. Yo confirmo que he tenido suelta de la leche, te lo digo. Pero bueno, este juego es capaz de suelta también, así que... O sea, ni tan mal, ¿sabes? Venga, tengo que volver a tirar. Tío. ¡Ojo! Gracias, gracias. ¡Ojo! ¡Gracias, gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues que no tengo un consulte! No me lo creo, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Nefa se va al pozo también conmigo. ¡Ay, la loca, tío, Nefa! ¡Vas a tener que hipotecar casas, tío! ¡Wow! ¿Vas a tener que quitar uno de él, sí o sí? Venga, Nefa, quita hoteles. Que los voy a poner yo en mis parcelas. ¡Uh! Encima los voy a poner yo encima de los hoteles que me voy a quitar, ¿sabes? ¿Cómo me rindo? No, no puedes hacer bancarrota, Nefa. Tienes para pagar. No puedes hacer bancarrota. No seas tramposo, va. ¡Dale, no! Tío, no te puto creyendo. Es que no te estoy creyendo, tío. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte, hermano? Venga, Nefa, dale, no. Vale, venga, paga. Aún puedes remontar, Nefa. ¿Qué voy a hacer remontar? Un saludo, Juan. Muchas gracias por unas estrellitas. Y tú necesitas también para Humberto. Un besazo, hermanos. Es que no te creo, hermano, tío. Es que no te puto, creo. Es que ¿para qué invitas al tonto este? ¿Para qué lo invitas? No lo he invitado, ha venido él. ¿Qué hago? No sé qué estoy haciendo. ¿Qué coño? Nefa, me cago. Que no, 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 no. Tú, que te prometo que no lo he hecho yo. What? De eso, que no le he dado yo. Oh, ¿qué ha pasado? No sé, lo he dado solo. What the fuck? Ah, porque he estado inactivo, tío. Puede ser, eh. Puede ser. Joder, tío. Qué asco de juego. Joder. Joder, fa. Ya no puedo poner hoteles porque él le pasa... Bueno, vamos a poner aquí casas. Tío, que vaya. Fatality. No te creo, tío. No te fucking creo, tío. Bueno, vamos a intentar hacer lo que... Uy, va. Vamos a intentar hacer lo que podamos. A ver si conseguimos ganar a Izukuá. Él tiene las de perder porque tengo todo... Muchas más casas que él. Pero bueno. Él tiene... Es que él también tiene un montón de casas igual. Él también. Porque el Nefa ha hecho bancarrota, el desgraciado. No sé, le tenía que pagar 2.000, eh. Ya, pero tienes que pagar nada, tío. Sí, sí. No, pero piensa. Bueno, así, bueno. Tenías que pagar nada. Tenías 1911, tenías. Eh, hubiera deshipotecado un... No te liasta. No saques dobles. Vale, perfecto. Qué asco, tío. Aún puedo ganar Izukuá. No os preocupéis, chicos. Aún lo puedo ganar, eh. Todo depende... De cómo os hagan los dados, compañeros. Revienta a esa rata, Jesús. Revienta a esa rata. 5. Vale, esa es mía, esa es mía. Me paga 50, pero bueno, es mía. ¡Ah, no! ¡Es no! ¡Uh, venga, vamos! Los dados estos van como les sale de los huevos estos dados, eh. No, no, no. Los dados van como les da las ganas. Hombre, la cosa está chunga. Chunga, ¿eh? De momento no me voy a tocar esto porque seguramente me caiga en alguna de las suyas. Y voy a tener que pagar. De momento, hasta que no llegue a esa zona, no voy a hacer nada. Bueno, podrías hipotecar las naranjas, pero uff. No sé si sería una buena estrategia, eh. A ver. Perú de la banca, a favor, recibe 200. Vale, venga. Qué mala suerte de esto, chavales. Os juro que tengo una mala suerte, que es que es increíble, tío. Vamos a ver. Izukuá controla la parte principal del mapa, ¿vale? Y la final, justo. Yo por dentro de la parte del medio. Así que va a estar chunga. Va a ser una pelea a pico y espada, literalmente. Como en el Fortnite, loco. A ver. Vamos a ver, compañeros. No tengo que tirar dados muy altos. Porque si tengo dados muy altos, la puedo liar. ¿He pagado 4.000 en dos rondas? Sí, sí. Has pagado como 4.000 o así. He pagado, sí, sí. He sido muy heavy, eh, lo tuyos. Has caído en dos, pero... Sí, sí, sí. Si tiene los dos como me pasa a mí, pues ya está jodido. Puedo... Puedo... Puedo intentar ganar, hermano. Si gano... Si gano... Si gano la leche. Si gano. Pensad que él tiene ahora las azules de aquí. Esta también es suya. Estas también son suyas. O sea, literalmente, todo el inicio es suyo. Desde el inicio. Y como caiga en una, ya... Si caigo ahora en las azules estas, estoy fucking. Si caigo en las azules, estoy perdiendo. Ojo. Un 2. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Vamos! Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale. A que se desplume el suelo. Exacto. A que se desplume el solito. Vale, Azucua. Dados altos, dados altos, compañeros. Dados altos. De cabeza. 8, perfecto. Se va directas a las liras, me parece, ¿no? Ah, no. Debes 500... No os preocupéis, compañeros. No os preocupéis. Eh... Vale. Vale. Ponle ahí, ponle ahí, ponle, ponle, ponle ahí. Vale. Estamos contigo, Nexus, como desde el principio. Sí, ahora sí, ¿no? Hijo de perra. Ánimo, Nexus. Siempre sabía que... Que Frodo podría... Tía. No, tío. Buah, está jodido. Joder, lo he hecho sin querer, tío. No quería vender el hotel, macho. No quería vender el maldito hotel, tío. Quédatelo, tú. No puedo perder tanto dinero ahora. Buah, te ha hecho el lío en verdad, eh. Vale, quédate mi hotel. Es que la he li... La he liado, la he liado. Soy monco, no, tío. Soy monco. Pero bueno, da igual. Lo que puedo hacer ahora es... Vale. Vale. Al menos para que me dé algo. A ver si cae ahí, tío. No, no salgas, eh. ¡No me cago en su madre en la calva! Y sales con un doble 6, tío, loco. Directo a las rojas. ¡No! ¡Vamos! La que ha salido ahora. ¡Mil! Lo... Le estás... Tengo que pagar mil, en serio. Chum. Tú... Sigue invitando gente. Sigue invitando gente para hacer el grupo. Es que no, cara. Délo a todos. No me lo creo, tío. Buah, chaval. Vaya liada. Le llega a tocar a él y lo desplumas, tío. No te habrá salido a caro meterte en la cárcel. Ya ves. Excelente. Joder. Todos los autores fuera, bro. Vaya liadísima, hermano. Vaya liadísima, tío. Vaya liada de la leche, hermano. Vaya liada de la leche. Mira, ha caído la mía, creo. Pero bueno, buah, tío. Cómo se está liando, hermano. Bueno, algo es algo, algo es algo. Lo importante es que le quites el dinero a él. No le queda tanto dinero, realmente, eh. Claro. Hostia... No, no ha construido más, no ha construido más, no ha construido más. No, esta sí, esta sí, esta tengo que construirla. Como 500. Vamos, por dios, cae en la cárcel otra vez, hermano. En la cárcel, vamos. ¡Un triple uno! ¿Qué pasó con triple uno? Puedes elegir donde quieres ir. ¡Pudo ir a donde quiera! A la cárcel, ¿no? Sí. Está cabecísimo, además. No me lo creo, bro, tío. Está cabecísimo, además, eh. Perfecto. Está siendo una batalla de titanes, eh. Ocho, cae en la mía, cae en la... Ah, no, nueve, creo. No, no era el uno, no era el... Cae en la mía, ¿no? Sí, claro. Sí, la tuya. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. 800, vamos, vamos. Lo desplumas, eh. Lo desplumas, eh. Lo estoy desplumando, hermano, lo estoy desplumando. ¡Ojo! No. ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! No te creo, tío. Tiene que hipotecar, tiene que hipotecar, hermano, tiene que hipotecar. Tiene que pagar 1.000, eh. ¡Uy! 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 Pues Chima, gracias por el primer, hermano. Chima, gracias. Igualmente, vamos. Muchas gracias. Sí va a ganar y todo, chaval. Y me iba a ganar en nada. Me iba a ganar, hermano. Un saludo. Un saludo. Un saludo, Kevin. Suerte. Suerte, eh. Guau, tío. Liada parda, eh. O sea, madre mía, loco. O sea, en dos tiradas, eh. Ha sido en dos tiradas, eh. Ya fue lo que había logrado. Vale, barjita. Un besito, tío. ¿Qué hace? ¡Y se rinde! ¡Y se rinde! ¡Y se rinde! ¡Y se rinde! GG, chaval. GG. ¡Ganador secundario! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Ganador por segunda vez, Nexus HD! ¡Qué bien jugado, tío! GG en el chat, chaval. Es un G ahí, hombre. GG en el chat, chicos. GG en el chat. ¡Qué buena, tío! ¡Guau, loco! Y mira que te lo he liado, eh. ¡Qué buena, qué buena! Ha sido guapa, eh. Pues nadie tiene la suerte. ¡Ganador! 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 ¡Ganador!